Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el último año no ha sido fácil para Shakira. La vida del artista parece todo un torbellino tras separarse de Gérald Piqué. No hay sitio donde los periodistas, paparazzis y sus fans no estén al pendiente de ella. El boom de sus más recientes canciones de indirectas contra el padre de sus hijos la han catapultado aún más durante los últimos meses en el mundo artístico. El foco mediático está en ella, por eso ahora quiere tranquilidad. Cambió sus planes de mudarse a la mansión de Miami por irse a una isla privada. La intención de mudanza a la isla privada la reveló el periodista Alex Rodríguez, según publicó Informalia. El referido medio reseñó que el periodista indicó que el artista notó que la mansión situada en Miami Beach y donde tenía previsto mudarse el próximo 1 de abril no tiene privacidad para ella y su familia, ya que la parte trasera donde está la piscina hay acceso a un río que está a la vista de las personas al otro lado del caudal. De mudarse a esta mansión, Shakira y sus hijos estarían a la vista de curiosos, paparazzis y periodistas. No podrían disfrutar de la tranquilidad de la intimidad de su hogar. Recientemente se hicieron virales las imágenes de Shakira llorando en una tienda de Nueva York. Se dice que la cantante no pudo aguantar las lágrimas por estrés. Quizás no soportó la presión de saber que una vez más la perseguía para grabarla o tomar fotos. Esto sin contar su ya muy conocida situación familiar. A la separación con Piqué se suma el estado de salud de su papá y todo lo concerniente al cambio de residencia de Barcelona, donde tiene de vecinos a sus ex suegros. Cada detalle de su vida está en boca del público. El periodista Alex Rodríguez detalló que la isla a donde quiere mudarse Shakira está cerca de su mansión de Miami Beach. No es de acceso público. Está situada en una área privada, concretamente en una pequeña isla. Es propiedad de un empresario indio. Está pensando en comprar. Se lo ha comentado a una de sus mejores amigas que se llama Kathy. Shakira tiene planificado mudarse a la mansión el primero de abril, pero por los vientos que soplan no será así, ya que el lugar no está preparado. Hemos estado allí y la casa no está pintada, la piscina no tiene mantenimiento, está todo paralizado, no parece que vaya a recibir a nadie, expresó Rodríguez, quien destacó que solo están los jardineros. De ser así, evidentemente no habrá mudanza a la mansión el mes que viene, lo que fortalece el dato de que podría vivir en la isla.